¡Vengan todos a la mesa! ¡Vengan todos a la mesa! ¡Vengan todos a la mesa! Vengan todos a la mesa Vengan todos a cantar Hoy es un día cualquiera Podemos hacer lo especial ¡Hey! Porque estamos juntos No lo vamos a disfrutar Hoy es un día cualquiera Podemos hacer lo especial Podemos hacer lo especial Podemos hacer lo especial Tú puedes hacer lo especial